Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy nos reunimos para descubrir nuevos gadgets y especialmente 7 nuevos aparatos tecnológicos hiper avanzados. Pero antes de contarte más, te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de las novedades. Descubramos ahora mismo 7 gadgets tecnológicos super avanzados. ¡Aquí vamos! Gracias a OB Ballet, nos damos cuenta de que los mundos futuristas que pueden ofrecernos series como Black Mirror no están muy lejos. El OB Ballet es un potente dispositivo de pago por Bluetooth. Lo suficientemente pequeño como para caber cómodamente en cualquier llavero. Puede contener docenas de tarjetas diferentes. Es la forma de pago más aceptada en el mundo. Por supuesto, estos pagos son seguros y sencillos. Este sistema reduce el fraude y aumenta la calidad de experiencia del cliente. Para utilizarlo, basta con pulsar un pequeño botón. Utiliza una tecnología de vanguardia que funciona prácticamente en cualquier terminar, incluidos los comercios y restaurantes que utilizan lectores de banda magnética. Cada transacción será 100% encriptada y transmite un número de uso único con solo pulsar un botón. No es posible la saturación inalámbrica. Con este sistema, ganas seguridad y más espacio en tu cartera. Shower Power es un sistema lanzado por la marca Ampere. Es un altavoz resistente al agua que genera 100% de su potencia gracias a la energía del agua de tu ducha. El sistema hidroeléctrico funciona como una rueda de agua en una presa. Antes de que el flujo de agua de la ducha llegue a la alcachofa, ésta hace girar una rueda interna, que a su vez está conectada con un mini generador que carga una batería. Cuando el agua fluye, Shower Power puede cargarse y encenderse directamente para que puedas escuchar tu música favorita mientras te enjabonas. El difusor de ondas sonoras envía el sonido en todas las direcciones para una experiencia sonora de 360 grados a pesar de su pequeño tamaño. El sistema está diseñado para adaptarse a cualquier cabezal de ducha. Concienciados con el medio ambiente, los sistemas están fabricados con plástico oceánico 100% reciclado. Una vez instalada correctamente en la alcachofa de la ducha, no será necesario retirarla. El diseño minimalista y elegante se presenta en tres colores distintos, blanco, negro y cromado. Por último, disfrute de una experiencia de calidad con la batería. Para que el sonido salga, solo tendrás que conectar tu smartphone por el Bluetooth. Aficionados a la astronomía, este gadget está hecho para ustedes. Véspera es una estación de exploración que mezcla perfectamente el telescopio y la cámara. Inteligente y totalmente automatizado, elige el ocular más adecuado para su observación, mientras que se conecta a su smartphone para recuperar sus datos. Con Véspera puedes explorar el cielo, capturar tus propias fotos celestes y aprender más sobre el cosmos, compartiendo tus descubrimientos con la comunidad. Muy fácil de usar, solo hay que colocar el trípode con los pies ajustables y pulsar un único botón. Entonces, deja que el Véspera haga lo suyo. Se calibrará por sí mismo gracias al GPS de tu smartphone y la tecnología de reconocimiento de campos de estrellas. A través de la app podrás elegir el objeto que quieres observar y Véspera apuntará directamente en su dirección e incluso podrá seguirlo. En función de tu geolocalización y del calendario astronómico, la aplicación te recomendará lo que debes observar en el momento. Para evitar cualquier defecto óptico, la marca ha desarrollado una nueva óptica basada en cuatro lentes en dos grupos. Evita por completo la distorsión, la aberración cromática y el astigmatismo. La empresa también ha desarrollado su propia placa electrónica para garantizar la gestión del calor. Por último, Véspera está diseñado para ser transportado. Pequeña y con un peso inferior a los 5 kilos, cabe fácilmente en una mochila. El sistema CTRL te enseña a hacer el swing como los demás golfistas. Te ofrece un entrenamiento 100% personalizado para descubrir tu mejor swing. El sistema se adapta a ti, a tu morfología, a tu postura y a tu índice de masa corporal. Esto para ofrecerte los mejores consejos para mejorar tu swing. El algoritmo primero aprende lo que hay que saber sobre ti, mide todo lo que puedes mejorar y acaba ofreciéndote multitud de consejos. Por supuesto, CTRL no se detiene con solo un tipo de columpio. Te permite conocer más posibilidades y te hace triunfar en todas las situaciones. Los comentarios y consejos de la aplicación están pensados para que los entienda todo el mundo. Tanto los principiantes como los profesionales podrán mejorar fácilmente. CTRL ofrece consejos sobre los tres aspectos más importantes de tu swing de golf. El tiempo, la cara del palo y la trayectoria del palo. Estos detalles determinarán dónde puede aterrizar su bola direccionando en su tiempo, consistencia y qué dirección tomará la bola. Es fácil de usar y también muy sencillo de configurar. Dispone de un manguillo único y dos sensores de encaje que funcionan con todos los palos. Urbi Air es un purificador de aire que imita la naturaleza en todos los aspectos. El aire debe pasar primero por la primera línea de defensa, su planta, que actuará como un filtro natural. El suelo de las plantas contiene una multitud de microorganismos que ayudan a descomponer los contaminantes. Después, el aire tendrá que pasar por dos grandes trozos de carbón activado que absorben los humos y los olores tóxicos. El aire vuelve a pasar por una capa de cribado previo con un tamiz de malla que detiene todas las partículas de polvo grandes. Por último, el aire pasa por una capa de nanofibras lavables que eliminan las partículas más pequeñas. Se añade un elemento deshumificador que detecta los niveles altos de humedad y activa el deshumificador. No es necesario vaciar el agua, ya que se reciclará para regar la planta. El depósito de agua se extrae fácilmente y puede contener hasta 2 litros. Por último, gracias a la aplicación dedicada, puedes vigilar la cantidad de aire en tu hogar. Con Opio puedes cambiar el color y la intensidad de la luz para adaptarla a tu ritmo circadiano natural. Por ejemplo, utiliza una luz cálida cuando necesites relajarte y una luz fría cuando necesites concentrarte. También podrás escuchar música o audiolibros fácilmente gracias al Bluetooth. Opio está construido y diseñado para llenar tu habitación con un sonido equilibrado, bajos profundos y claridad. En cuanto a la fabricación, la marca solo utiliza materiales de calidad como el vidrio, la madera, la lana y el metal. Snow es un dispositivo portátil con forma de anillo que aporta un rango de movimiento 3D a dispositivos tradicionalmente 2D como las pantallas táctiles y ratones. Con este dispositivo puedes disfrutar de un control preciso de tus dispositivos con tres modos de seguimiento de movimiento, modo Air Mouse, modo Gesture Mouse y Joystick Mouse. Tiene la funcionalidad de un ratón y un touchpad. Resulta muy útil para presentaciones a través de una interfaz gestual y por lo tanto, actúa como un controlador de realidad virtual a través de una interfaz virtual. Gracias a su algoritmo, aprende orgánicamente los gestos naturales de los movimientos de tu mano y sigue los movimientos de tus dedos. Gracias a la tecnología Bluetooth, puede emparejarse fácilmente con varios dispositivos de forma simultánea para que puedas cambiar rápidamente de un dispositivo a otro. Por último, el maletín de carga no solo actúa como su nombre lo indica, sino que también como un ratón joystick. Todo ello reduce drásticamente la fatiga de las muñecas. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado el video, no dudes en pulsar el botón de me gusta. Te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de las novedades del canal. Eso es todo por mi parte. Nos vemos pronto para nuevos descubrimientos de alta tecnología. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao